Me voy para nunca regresar Al fin y al cabo tú ya me pagas Te mando a mirar Y si en la vida traducionan un querer No es de animo, yo no te volveré a ver Tú bien lo sabes que te quise de verdad Y no lo niego que hasta me hiciste en llorar Y a todos y sin días que me ibas a abandonar Por ser tan pobre, pero a todo y nada más Que seas feliz, que es lo que yo te deseo Que seas rodeada de pura felicidad Y a mí mucho que sepan comprender Que seas dichosa ya que yo no pude ser Que seas feliz, que es lo que yo te deseo Que seas rodeada de pura felicidad Y a mí mucho que sepan comprender Que sea dichosa ya que yo no pude ser